Ahora ya estoy aquí, Denisse Santiago, con el cielo original, para ti mis amores Con más éxitos compadre, carnavalito carnavalero, vamos a bailar y gozar Neuca carnavalca, chayamos camarim, neuca fiestita acá, tigramos camarim Neuca carnavalca, chayamos camarim, neuca fiestita acá, tigramos camarim Eso, para ti, curimichirumbai, truaisi, nena, escúchalo, raizita Cuías cacuicita, ha cuya cuya xun, cuías cacicita, xa muy a bailar xun Cuías cacicita, ha cuya cuya xun, cuías cacicita, xa muy a bailar xun Calza pura mare, coxia na puna, guanyos cacibaca, tocuitocuringa Calza pura mare, coxia na puna, guanyos cacibaca, chaypi saquiringa Calza pura mare, coxia cuya xun, cuás cacicita, xa muy a bailar xun Calza pura mare, coxia na puna, guanyos cacicita, xa muy a bailar xun, cuás cacicita, xa muy a bailar xun Chaymanta cuisita, papita ta caray Chaymanta cuisita, traguito ta caray Chaymanta cuisita, papita ta caray Chaymanta cuisita, traguito ta caray Miuka pa cajita, haichita ta mañan Miuka pingulito, chuta ne ta mañan Miuka pa cajita, haichita ta mañan Miuka pingulito, chuta ne ta mañan Nyaya changi cuisita, imatame maniakun mancho Kuyashka cuisita, nyuka ladu shamui Kuna kakuisita, nyuka pagmikangi Kuyashka cuisita, nyuka ladu shamui Kuna kakuisita, nyuka pagmikangi Imataya kingi, imatawakangi Nyuka wanrishpaka, haichita ta mañan Imataya kingi, imatawakangi Nyuka wanrishpaka, haichita ta mañan Con esto llegamos, Millport, Massachusetts Para Moises Joel, esta es tu canción No de Nueva York, New Jersey, Minneapolis, Chicago Bailara, bailara los dias de carnaval Ya sabe quien es no Creador de la musica, carnavalera Denny Santiago Con la empresa mas joven y talentosa Rolandiscos Escucha y aprende Kurita sinami, kantaka charisham Kujgita sinami, kantaka riko sam Kurita sinami, kantaka charisham Kurita sinami, kantaka riko sam Chay mantaku izita, amataya kichu Sinakasi zita, hako ya nyuka wan Chai manta kuisita, amata ya kichu, sinaka sisita, haku ya nyugawa Uchki manta ama ya kichu, do kue mi khan bakhani Kulita sinami, kanta kachare sam, kulita sinami, kanta kariko sam Kulita sinami, kanta kariko sam, kulita sinami, kanta kariko sam Chai manta kuisita, amata ya kichu, sinaka sisita, haku ya nyugawa Chai manta kuisita, amata ya kichu, sinaka sisita, haku ya nyugawa Oyangi nyuga compadre simon loja, pokango sokartipi manchu Nyuga kuisita, apashka me chamo ya Kambasita ka, nishki mika shika Asha chagito tamajichi, por aqui ya nyugawa manchu Ah, nishki mika shika Salud, salud Kaya kana kuisita, haku ya nyugawa manchu Kaya kana kuisita, haku ya nyugawa manchu Kaya kusita, haku ya nyugawa manchu